Más allá de hacer futurismo, lo que tenemos que pensar es en el futuro de México. El trabajador no debe tener ninguna preocupación. El senador de la República, Manuel Fabio Beltrones, no quiso adelantar vísperas en torno a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional para la sucesión gubernamental del 2012, y pese a su presencia en Tamaulipas, descartó ir en busca de esta posición, pese a utilizar el foro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con todo y su alumnado, directores y su rector, rechazó hacer una autopromoción política con miras al 2012. Más allá de hacer futurismo, lo que tenemos que pensar es en el futuro de México. ¿A quién le interesa el futuro de los políticos mexicanos? A nadie. Lo que les interesa es el futuro de ellos. El presidente nacional de la Fundación Colosio del Primar, Antonio Bernal Gutiérrez, pidió a quienes se disputan la candidatura para la elección del 2012, a presentar sus propuestas y luego sus proyectos personales, y aclaró que su presencia en un evento donde concurre el coordinador del Senado de la República, de ninguna manera se debe interpretar como un acto de proselitismo a favor del sonorense Manlio Fabio Beltrones. Un prolongado abucheo recibió frente al rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el director de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales, Carlos Hinojosa Cantú, a quien el primero le había dado el triunfo anticipado en la elección del próximo miércoles. Antes, el director de la facultad aseguró contar con la simpatía de la mayoría del alumnado y cuerpo catedrático de la institución que este día, sin autorización de estudiantes, realizaron un listado de alumnos y maestros para favorecer a Hinojosa como candidato único. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas rechazó que el sistema de pensiones sea una carga para la institución que cuenta con un fondo de ahorro de más de mil millones de pesos para garantizar el sostén de sus jubilados hasta el 2014. Tiene por encima de los mil millones de pesos el fondo de jubilaciones, entonces el trabajador no debe tener ninguna preocupación porque él ha hecho sus aportaciones tanto a la universidad como al Seguro Social. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.